¿Qué tal? Bienvenidos a las microcáxulas informativas de Grupo AES. Hoy, detrás de mí hay un logotipo y sé que muchos de ustedes lo conocen. Dos miembros del equipo nos dedicamos a investigar y a trazar un recorrido para ver qué tan real es esta aplicación que está haciendo furor en Internet. Seguimos las coordenadas, agregamos el proceso que se nos pide a través de la aplicación. Alrededor de un kilómetro y resto, estuvimos caminando para ver hacia dónde nos dirigía y ver qué podíamos encontrar. Veamos qué tan mito, qué tan leyenda urbana, qué situación puede presentarse con esta aplicación. Veamos esta cáxula informativa. Bueno, vamos a probar esta nueva aplicación Silla que está haciendo boom ahorita en lo que son las redes. Vamos con Martín que acaba de activar el programa. Martín, ¿qué pensás vos de esto? Bueno, yo sinceramente sé de esta aplicación que se llama Randonauts que mucha gente ha estado hablando últimamente en redes. Y se ha hecho un tema muy polémico en el sentido de que hay creencias de que en Estados Unidos y en diferentes países se han encontrado por medio de esta aplicación, se han encontrado como cosas desagradables, valga la redundancia, por lo que uno trata de encontrar. Por medio de esta aplicación se dice que lograron encontrar un cuerpo, un cuerpo dentro de una maleta en una playa de Estados Unidos. Se han encontrado cosas que son un poco desagradables también para las personas o cosas anomalías como dice el termo, como también viene de una de las categorías de acá. Sin embargo, la aplicación lo que dice es que cada vez que uno va a buscar algo tiene que ir como con una buena actitud o como con una actitud positiva de que va a encontrar algo. Entonces, el experimento que estamos haciendo ahorita es como para probar o más que todo es como para nosotros vivirlo en carne propia, ver si es que es superstición o es simplemente algo como de que uno pueda captar, digamos, como que uno ya tenga la superstición aquí adentro de la mente y gracias a esa superstición es que uno va a notar cosas que tal vez uno no nota por andar en un momento de inconsciencia. Excelente, bueno. Así que vamos a eso. A eso vamos, el programa nos tiró alrededor de un kilómetro, vamos a ir a hacerlo caminando y de pronto ahí les volvemos a informar cómo nos fue con esta investigación sobre esta aplicación. Vamos a llegar a la pista, estamos en el punto que nos está indicando, vamos a ver qué nos tira el sistema aquí, la app, para ver. Vamos a hablar un momentito con Martín. Martín, ¿qué fue lo que tiró la app? Bueno, no sé si aquí se está logrando, bueno, ver un poco. Yo sé que nosotros nos encontramos en esta calle, está aquí la pista. Lo que nos está tirando la aplicación es que lo que sea que vayamos a encontrar está como si en este trayecto que tenemos aquí en FEMP. Entonces, no sé, vamos a ir a tener la mente positiva como dicen y estar un poquito abiertos más a lo que hay alrededor para encontrar alguna anomalía. Listo, vamos a caminar un poco más entonces. Vamos a caminar un poco más entonces. Lo que nos está tirando la opción es que estamos simplemente en este árbol. O sea, entonces, vamos como a tratar de, a tomarnos ahorita un tiempo como para investigar un poquito, bueno, explorar qué es lo que nos trata. Para ver si encontramos, ya sea por medio de superstición o por medio de que nos hagamos una idea, a ver si encontramos algo que sea nos parezca. Mucho amor, ya estaremos enseñándonos pronto. Bueno, ahí Martín está desenterrando algo. Pero no, no, seguimos viendo que lo que hay es como una especie de enterramiento de botellas, que es lo único que hay. Ahí está Martín. Pero están llenas como de tierra. O sea, ¿cuál es el fin de tener una botella llena de tierra dentro de un lugar? Y cómo una aplicación tiene como, tal vez, la potestad, la capacidad para poder determinar sobre una botella llena de tierra. ¿Cuál es el fin de encontrar una botella llena de tierra? Coincidencia, realidades, situaciones verdaderas que se dan. ¿Qué tan real es el mito que está detrás de esto? Valoramos que puede ser un acondicionamiento cerebral. Si usted cree que va a encontrar algo, posiblemente lo va a encontrar. Perfectamente esos efectos placebos a los cuales el cerebro está dispuesto a trabajar. Como ustedes pudieron observar, sí, nos topamos con algo. Llegamos al punto. Llegamos a la X, como quien dice. Y nos topamos con algo que meramente o perfectamente podía estar ahí. Y debía estar ahí desde hace mucho tiempo. Nuestro cerebro condicionado a esperar encontrar algo lo está encontrando. Así que mayor ciencia a esto, como grupo, no le vemos validez. Es meramente un juego de control mental, meramente coincidencia, meramente un acondicionamiento del cerebro en el que cree que está encontrando algo. Ahora, ¿qué hay detrás de todo este tipo de situaciones en las que han encontrado qué cadáveres, qué dinero podrían ser realmente coincidencias o meramente montajes? Bueno, vamos a estar investigando qué tan real son estas situaciones, qué esta aplicación sí ha encontrado cuestiones en específico y vamos a tratar de buscarle una solución. Por ahora, nuestra posición, más allá de que es un simple juego, un entretenimiento al cual condiciona nuestra mente preparándose para que encuentre algo, por supuesto que de ahí no va a pasar. Somos Ales Costa Rica. Muchas gracias.